Música Hay algo en común entre todos los que estamos pintando, uno lo ve desde México hasta Chile, hay un orgullo sobre lo nuestro. No pasaba en los 80, pero sí pasaba en los 60 y pasaba en los 70. Dejó de pasar por un tiempo, por circunstancias políticas. Los Blumen varíos fue una cultura que si bien nos sacó a las calles muy bueno, pero era una cultura extranjera y tuvimos que darle vueltas y darle una identidad local. Y ahí es cuando uno se reencuentra con los viejos maestros, como en este caso el Mono González, para reivindicar el trabajo que ellos venían haciendo y seguir en ese mismo camino. Música Yo comencé con el graffiti. Había muy poco acceso a tener a buenos sprays, un momento en que aparecen estos sprays especiales de graffiti. Y yo ya había estado pintando con los látex, con el rodillo y materiales que eran como un poco ajenos al graffiti y acá se volvieron normales. Eso sucedió mucho, ¿sabes? Te acomodas con esa precariedad y al final esa misma precariedad te obliga a desarrollar formas de trabajar más novedosas. Porque tienes ese poder creativo y quieres tirarlo fuera. Esa actitud de apropiación yo creo que es lo más importante, que no me gustaría perder. Independiente de que yo haga o no trabajo ilegales, creo que es una forma de entender la calle. A mí me pidieron que restaurar el mural, porque fue vandalizado y todo. Yo trato de recalcar que las cosas no tienen por qué ser para siempre. Para mí también es una oportunidad de decir, oye, no, es parte de la calle. Y de hecho la persona que vino a vandalizar el mural vino con cinco colores. Yo no puedo ir contra la expresión de esa persona. Lo que puedo hacer sí es renovar. Y en ese proceso de pintar otra cosa nueva aparece la idea de colaborar. Para mí era el momento perfecto de pintar estas dos generaciones que se distanciaron por razones políticas. Y yo lo invito a romperse ese quiebre que se unan esas dos generaciones. A un principio pensamos el tema de la naturaleza. Cómo la naturaleza te abraza y el mono ahí envolvió a esos cinco personajes que están escondidos ahí también los envolvieron. El tema es que son transversales al trabajo, como que están siempre. No es religioso netamente, para mí es lo sagrado. Pero trato de sacarlo del contexto religioso. O sea, no incluyo ningún elemento que tenga que ver con una religión específica. Personalmente a mí me interesa más la ciencia. Me motiva también a interesarme por el tema de la fe y entender la espiritualidad desde otro punto de vista, porque me cuestiona. Y me interesa hacer cuestionar a las personas también. Salía del matu antes. Y también sabía que el Sebastián había ayudado al mono, pero no lo había conocido en persona. Y chicos, han sido las manos y los ojos del mono Gonzalo en todo este proceso. Motocuedes, creo que también fue una oportunidad de decir, oye, mira, estas son las condiciones que te da la vida. Juguemos con ellos, pongámosle cara. No nos vamos a tirar para atrás en el proceso del mural, porque tenemos un problema. Vamos a buscar la forma de llevarlo a realidad igual. Yo estoy súper contento con lo que ha pasado acá. Y ojalá siga pasando. Mi nombre es Inti y el mural se llama La Guarida. No nos vamos a tirar para atrás.